de la colonia Mirasierra. Solo eso, llegó en condiciones pues francamente muy extrañas con una sobredosis de droga que le costó la vida. A consecuencia de la grave sobredosis de droga que le administró su novio para violarla, una jovencita de 16 años murió en una clínica privada donde permaneció durante varias horas luego de que paramédicos la rescataran de un domicilio en la colonia Mirasierra. Los hechos denunciados ante la fiscalía ocurrieron el pasado 20 de marzo alrededor de las 21 horas cuando la menor de nombre Erika acudió al domicilio de Brandon Elliot N. de 17 años, quien dijo ser pareja sentimental de la joven. Estando en el domicilio de la calle 13, en el sector antes mencionado, se cree que Brandon le ofreció alcohol y sustancias tóxicas a su pareja, provocándole una sobredosis que la desvaneció en la cama. Aprovechándose de las condiciones de la jovencita, Brandon consumó el delito sexual en varias ocasiones, hasta que su novia comenzó a convulsionar, lo que asustó al menor que decidió pedir auxilio al 911. De igual forma, Brandon notificó lo sucedido a su padre, quien arribó al domicilio al mismo tiempo que paramédicos de la Secretaría de Salud, los cuales una vez que evaluaron las condiciones en que se encontraba Erika, decidieron trasladarla a un hospital. En primera instancia, la jovencita llegó a la sala de urgencias del Hospital General, donde le ordenaron diversos estudios, con los cuales confirmaron que la menor presentaba una grave hemorragia vaginal, así como también indicios de una sobredosis por sustancias tóxicas. La familia de Erika fue informada que la menor padecía de pérdida de control de esfínteres por daños internos, así como una grave encefalopatía hipóxica, que significa la pérdida de capacidad motora y afectación neuropsicológica, a consecuencia del cese de flujo sanguíneo al cerebro. Ante este pronóstico y la falta de insumos, así como el deficiente equipo del Hospital General, los médicos optaron por sugerir a la familia el traslado de la paciente a un hospital privado, por lo que fue canalizada al Hospital Bosco. Los paramédicos encargados del traslado de la paciente refirieron que en el camino la menor sufrió dos paros cardíacos y al llegar al nosocomio padeció un tercero que terminó por quitarle la vida. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado fueron informados del fallecimiento y se solicitó su presencia en el hospital para tomar conocimiento de lo sucedido. La pareja de la jovencita fue denunciada por los padres de Erika por el delito de violación y lesiones que ponen en peligro la vida. Sin embargo, con la muerte de la víctima, el delito sería modificado. Peritos en criminalística acudieron al domicilio donde ocurrieron los hechos y realizaron el procesamiento de la escena, así como la recolección de indicios, entre los que destacan varias botellas de cerveza, mismas que serán analizadas para que aporten a la investigación. Mientras tanto, el cuerpo de Erika fue levantado por una empresa funeraria y trasladado al servicio médico forense, donde le realizarán la necropsia de ley, buscando conocer la causa del deceso. Para Telezócalo, Daniel Revilla.